A ver un poco más para ustedes, esta es la Escuela Mary Helen Henderson La ciudad de Farshurch Pueden ver el tráfico Es... Cuatro y media de la tarde Casi creo Yo ya voté antes de las cuatro Extendieron las mesas de votación Hasta las cinco de la tarde Porque vi muchísima gente afuera haciendo cola Que no... No pudieron votar antes ¿Por qué moví la cámara? Porque... Está prohibido...